...contando y contando los pesitos que hemos juntado aquí... Saludos ahí, David Aguirre, gracias por comentar siempre, por seguir la página. Para Griselda Verón, de Rufino, un saludo gigante de parte de Giorgi, de Valeria, de Andrés, de Diego, de Salvador, de Anaís, de Caciel, de Valeria, dije... ...cuando la patriada de paisanos se reunió en la parte de aquel tiempo, de la presidenta de la señora Rosa María González... ...a aquel tiempo, aquel, a este presente del día de hoy, de las Reyes Orellas, como un regalo y obviamente una mano solidaria... ...un saludo a Sisto de la Cruz Salina, estamos lindos a la jineteada, amigos, te saludo desde Cacaijí, Corrientes, muchas gracias por seguir la página. ...dijo Néstor Ramello, comenzó con un cuero tendido, después doblado en dos, en cuatro, para conseguir la forma de la Grupa Solera. ...la que hoy, te tenemos en la transmisión, Campero, gracias, Fernando Isaldo, seguid las páginas, siempre que se vienen nuevas... ...pero este es cuero tendido, del pago de General Magallaga, así estamos, señoras y señores... ...cercanía de esa tierra de Macedo, donde se hace día nacional del caucho, de esa tierra que parió tantos hombres y a caballos de provincia de Buenos Aires... ...se va el flaco Felipe Urieta, cuero tendido y arrancó, se pató la espuela, el panza blanca, el macaco... ...pero está Felipe Urieta, que le gana las chuzas y el rebeque, tiempo... ...tiempo, tiempo, de Roberto Kiko Villaverde, en las rodajas y el rebeque de Felipe Urieta. ...en honor a ese coraje del caucho Felipe Urieta, para ayudar a un amigo, el vino acústico... ...un saludo a Tape Chanaca, para el canal Campero, mire, a ciento cincuenta le están viendo, mire, en qué momento... ...solidaridad nos pierde, ese bonito valor, aplauso cualquiera... ...de nuestra identidad, saludo a Tape Chanaca, a todos mis paisanos... ...gracias Tapecitos. ...nos venimos al Paseo de las Especiales, Indio, lo estamos acomodando al Paseo de las Especiales. Echelito el sombrerito de la fiesta, ¿no? El gauchón, el sombrerito. Ahí va el viejo, ahí va Ramón, ahí en el fondo, acomodando los congelados... ...sisto de la Cruz Salinas, la unidora jineteada, amigo, te saludo, de Cacán y Corrientes, Argentina... ...gracias Daniela Aguirre, Griselda Verón, de Rufino... ...Canto Blanco, un saludo ahí para María Irene Alza. Néstor Prado, saludo a la Colorado Neuquén, Estela de la Plata, me encanta, dice Canal Campero... ...felicitaciones, muchas gracias, muchas gracias. ...150 personas viendo en vivo ahora nuestra programación. Reba Rodríguez, un saludo a Juan Iberón, de Santa Elena, que linda ciudad de Santa Elena, los pago el terriano... ...Andrés Acuña, saludo a Reconquista Santa Fe, saludo a Andrés, un gran abrazo a toda la gente de Santa Fe... ...Alberto Amarás, saludo a Pesano desde Estruria, Córdoba... ...Roberto Amarás, un abrazo grande, Robertito, gracias, saludo a toda la gente de la provincia de Córdoba... ...especialmente al pago de Estruria y a Córdoba... ...dilan en el saludo de Buenos Aires, dilan en el saludo, saludo para toda la provincia y para la ciudad de Buenos Aires, el capital federal. Alejandro Zamudio, te esperamos el 3 de noviembre en Pará, Acuña, amigo, por supuesto, Alejandro Zamudio... ...estaremos por allí con la familia de Los Penachos, que es grande, la familia de Zamudio, esa gente que espera de su cuatea corriente... ...y que comenzó un poco con el 10 de noviembre cuando ganó uno de los caldenes y al otro año se lo dio en el sorteo... ...al soli, que devolvió la gauchada del viejo Pingo a Néstor Sosa, metió dos a la final en diamante... ...saludo Eduardo Castex, La Papa... ...este es mi caso... ...gracias, Marta Santa Marina, saludo para ti también... ...Marco Erick Solorza, muy lindo, saludo de Catriel, Río Negro... ...que lindo, marco ahí, eh... ...mi familia vive en Catriel, algunos viven en el rincón de Los Ausos y yo también vivía por allá... ...así que saludo a todos, marquitos, que sigan trabajando ahí en la fuerza perdonera siempre... ...a la vela, a la vela, a la vela, de ese pará... ...de esa zona de Los Ausos y por ahí un parenceco lejano con el brujo... ...pero no, hermano, era un parenceco lejano... ...de la cruz de la santa del género Margarida, esta historia de estos pobres... ...que hoy andan recorriendo la patria... ...ahí andan en tensión con el compromiso ahí... ...están cortando... ...saludo a la gente de Feliciano, nosotros somos de Saúl, se corrió... ...aquí en el patio de la Casa de Ramón, que ayer... ...acaban cabeceando y hoy a la izquierda del ruego de Jireteada... ...forja un sueño de familia...